Buenas noches, señor Presidente. En este caso me voy a referir a lo que es el programa de enriquecimiento del Bioparque Durazno, en la cual nuestro departamento cuenta con esa posibilidad. El programa de enriquecimiento está en relación a lo que es el paradigma ambiental, ya que explica un poco las causalidades y la interrelación entre los seres vivos, donde se analizan todas las acciones antrópicas sobre la base del territorio y los bienes de la sociedad. Este paradigma es el que permite visualizar las funciones de la sustentabilidad, condición de equilibrio entre las cuatro dimensiones del tetraedro mismo, en la cual hablamos de la dimensión física-biológica, la dimensión económica, dimensión social y la dimensión política. Lo que estamos viendo en imágenes son la posibilidad que nos brinda el bioparque nuestro sobre en este centro de enriquecimiento, cómo se muestran para los alumnos y para el público en general en las diferentes temáticas que se pueden desarrollar. Esto está basado, no al azar, sino simplemente con la complejidad de lo que es los programas del Consejo de Educación Inicial y Primaria y Secundaria. A su vez, hay una lista de temas donde cuando la gente se agenda, los docentes pueden elegir cuál es el temario más adecuado para esa instancia. Por un lado, la estadística en la cual aparece en pantalla, en la cual 11.287 personas fueron las que visitaron desde el 25.11.2017 al 6 de mayo del 18. y la cantidad de estudiantes que participaron del programa ese de enriquecimiento, en la cual hablamos de 278 estudiantes. Es un centro modelo, ejemplo, en la cual los docentes, los alumnos y también el personal en la cual trabaja, que es bueno agradecer en este caso a la bióloga María Ruiz y a Juan Vicente Cabrera, que son los que trabajan en esta parte de lo que es el bioparque. Concientizándose en todo lo que es la función que cumple el mismo para que todos los ciudadanos puedan tener. También aparece en imágenes todo lo que las posibilidades de agendarse para que puedan replicar para todos. Esto está abierto, no es solamente para instituciones o pública o privada. Y recalcarlo que es en forma gratuita. Y de esta forma hacer hincapié que para toda la población en general que pueda conocer un poco más cómo funciona la vida y las características que tiene el mismo, están dispuestos. Hay que destacar que el bioparque somos un ejemplo a nivel nacional y en este paradigma ambiental es que se está trabajando y en la cual tenemos que visualizar cuáles son las acciones para lo que es el futuro. La idea es poder divulgar todo esto y que sean la mayor cantidad de gente posible para poder conocer lo que en realidad nosotros tenemos como una fuerte base para que Durazno siga siendo ese potencial tan grande que tiene. Como segundo tema, hacer alusión al 18 de mayo, lo de la batalla de las piedras, saludar al Ejército Nacional por la fecha de su creación y también recordar a los cuatro soldados caídos, Gaudencio Núñez, Jesús Ferreira, Osiris Núñez, Saúl Correa, que fueron matados por espaldas en plena democracia. En este caso quiero que las palabras lleguen al señor Ministro Fensancionario. Y las palabras anteriores que pasen al Congreso Nacional de Diles, al área del turismo.